¿Te animas a entrar con nosotros a un viaje fascinante al corazón de las catástrofes naturales, donde el agua se convierte en una fuerza imparable? Pero tranquilo o tranquila, solo estás viéndolo en tu pantalla. Empezamos. En el vasto océano, un fenómeno aterrador y fascinante son los remolinos, gigantescos vórtices que pueden tragarse barcos enteros. Estos remolinos se forman cuando corrientes opuestas o el encuentro con obstáculos redirigen el flujo de agua, creando vórtices descendentes impredecibles. El más impresionante de todos fue en el estrecho de Salzstraumen, Noruega. Aquí, cuatro veces al día, la marea fuerza 110 millones de galones de agua a través de un estrecho de 149 metros, generando remolinos de hasta 10 metros de diámetro y 5 metros de profundidad, con una velocidad que puede alcanzar los 40 kilómetros por hora. Este fenómeno ha alimentado leyendas noruegas sobre el mítico Kraken, temido por arrastrar barcos. En 2019, el barco noruego Nidaro, de 67 metros, encalló en Salzstraumen, y se rumorea que hasta 60 nadadores y buceadores han perdido la vida en estas aguas, aunque no hay registros oficiales. Además, los remolinos no solo se encuentran en el agua, también pueden manifestarse como trompas marinas, columnas de aire y agua que gira rápidamente. Existen trompas de buen tiempo y trompas tornádicas, la última de las cuales puede ser letal. En 1556, una tromba marina en Malta hundió barcos y mató a 600 personas. Y en 2022, otra tromba sorprendió a la playa, lanzando sombrillas sin causar heridas. Imagina un escenario donde un maremoto, ya de por sí terrorífico, se convierte en una pesadilla aún más oscura al mezclarse con barro. Observe esta escena, el cielo se oscurece con nubes densas y amenazantes, y la atmósfera se encarga de una tensión palpable. De repente, el rugido ensordecedor de una avalanche interrumpe el silencio, un torrente furioso de agua que arrastra consigo escombros y tierra. Esta descomunal fuerza se desata cuando lluvias torrenciales erosionan rápidamente la ladera de una montaña, desencadenando un flujo de destrucción imparable. En Suiza, en 2018, un deshielo repentino de granizo en las alturas desencadenó un desastre natural de magnitudes épicas. Montones de barro y escombros comenzaron a desplazarse, impulsados por una marea de agua desbordada. A medida que este torrente fangoso se mezclaba y licuaba, ganaba velocidad, descendiendo la montaña a más de 80 kilómetros por hora. El espectáculo era aterrador, una ola de barro y escombros, cargada de la fuerza de la naturaleza, avanzando sin piedad, devastando todo a su paso. Aunque los sistemas de drenaje pluvial están diseñados para mitigar estos efectos devastadores, no siempre pueden contener la furia de la naturaleza. Ahora vamos hacia un rincón del mundo donde la apariencia engaña a los ojos. Nazaré, un apacible paraíso en la costa oeste de Portugal, parece ser la clásica playa veraniega, adornada con arenas doradas y aguas plácidas. Pero cuando el sol comienza a declinar y los vientos se alzan entre octubre y marzo, esta indílica escena se metamorfosea en un espectáculo deslumbrante. En el abismo submarino frente a Nazaré, ya es el cañón más imponente de Europa, una rendija que se hunde a más de 4 kilómetros bajo la superficie y se extiende a lo largo de 209 kilómetros. Esta profundidad sin igual confiere a las olas una velocidad sobrecogedora, permitiéndoles llegar a la orilla casi intactas, cargadas de una energía titánica. Las olas aquí pueden alcanzar dimensiones épicas. Imagina esto, la ola más monumental jamás surfeada en la historia se formó en estas aguas. Sebastián Steuder desafió el poder de una ola gigantesca de 26 metros de altura, casi tan colosal como el Cristo Redentor en Río de Janeiro. En realidad, este lugar ha sido testigo de 7 de las 10 olas más grandes jamás surfeadas. A pesar de la tentación que puede representar para los surfistas, aventurarse en estas olas es un desafío titánico. Una sola sección de un metro cúbico de estas olas puede pesar cerca de una tonelada. Así que, si te atreves a deslizarte en una ola de más de 2.2 metros de altura, con un borde de aproximadamente 7 metros, estarás enfrentándote a una fuerza de alrededor de 12 toneladas. En Nazaré, el mar no solo muestra su belleza, sino también su imponente y aterradora magnitud. Es hora de saber que el poder del agua, en ocasiones, revela su lado más oscuro, como sucedió en China en 1938. En el apogeo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, mientras el ejército japonés avanzaba implacable hacia Shenzhou, parecía que la esperanza se había esfumado para China. Sin embargo, un fenómeno inesperado cambió el rumbo de la historia. El río amarillo se desbordó con una furia devastadora. Este no fue un capricho de la naturaleza, sino una maniobra desesperada de los chinos, quienes destruyeron deliberadamente los diques del río para frenar el avance japonés. Al principio, esta táctica pareció eficaz, pero el costo fue monumental. Un vasto territorio de 54.000 kilómetros cuadrados, comparable en tamaño a Virgen Occidental, quedó inundado. La tragedia cobró la vida de hasta 800.000 civiles y desplazó a 4 millones de personas. A pesar de la magnitud del desastre, el impacto militar fue efímero. Los japoneses desviaron su ofensiva y capturaron Wuhan poco después. El río no recobró su causa original hasta 1947, nueve largos años tras la destrucción de los diques. Hoy, el río amarillo, conocido por su destructivo poder, es controlado mediante una impresionante operación de lavado de arena. Cada año, a través de la represa de Shanglandí, se expulsa agua cargada de sedimentos a una velocidad de 2.610 metros cúbicos por segundo, arrastrando hasta 33 millones de toneladas de sedimentos, casi seis veces el volumen de la gran pirámide de Giza, en solo 20 días. Esta hazaña monumental ha convertido el río en una atracción turística fascinante, una prueba del asombroso poder que el agua puede ejercer tanto en la destrucción como en el control. En el paraíso tropical de Oahu, Hawái, se oculta un espectáculo natural tan imponente como traicionero. Sus olas rompientes. Imagina la escena. El sol brilla intensamente sobre un paisaje idílico, y a primera vista, el mar parece tranquilo y acogedor. Sin embargo, cuando las olas se acercan a la costa, su verdadera magnitud se revela en toda su gloria despiadada. Una ola rompiente es un fenómeno marino donde la ola, al acercarse a la orilla, estalla con furia. Rompiendo la misma costa con una fuerza tan implacable que dejó su rostro casi invisible. La verdadera esencia de su poder radica en la energía contenida en estos muros de agua que, al llegar a la orilla, se desploman en un despliegue de fuerza bruta. Este tipo de ola puede parecer inofensiva a simple vista, especialmente cuando se observa desde la distancia. Pero no te dejes engañar por su apariencia. Incluso una ola de apenas 0.3 metros de altura posee una fuerza suficiente para someter a un nadador, arrastrándolo violentamente contra el suelo marino. Imagina ser arrojado contra un lecho de rocas afiladas y corales puntiagudos. Un terreno que se convierte en una trampa dolorosa para los desprevenidos. La belleza engañosa de estas olas rompe la serenidad del océano con una violencia inesperada. Así, en Oahu, el océano revela no solo su esplendor, sino también su capacidad para imponer su dominio con una fuerza que es a la vez majestuosa y despiadada. Ahora es momento de que tú me digas, ¿cuál de estos uncesos extraordinarios donde el agua se sale de control te pareció más interesante? A mi parecer el último fue el mejor, ya que nos damos cuenta que un paisaje tan bonito tiene un oscuro secreto el cual puede causar cientos de decesos. Así que recuerda que jamás debes de confiar en una playa tan bonita, porque el agua es tan engañosa y peligrosa que en un momento se puede salir de control y acabar con todo, como lo hemos visto con los casos hoy mencionados. Esperamos si el video te haya gustado, si es así, recuerda dejarnos un like y un comentario, porque siempre leemos a todos. Yo soy Mr. Sabías, y esperemos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias.